Para ello, vamos a comenzar por recordar lo que es una función. Consideremos dos conjuntos, el conjunto x y el conjunto f de x. En una función existe una relación. Eso es base, una relación entre estos dos conjuntos. El detalle está en que esa relación implica que para cada valor adscrito al conjunto x hay uno y solo un valor asociado desde el conjunto f de x. Así, en este conjunto x tenemos los valores x1, x2, x3, x4 hasta xy. Y en f de x tenemos f de x1, f de x2, f de x3, f de x4 y f de xy. Esta función permite que solamente x1 se relacione con f de x1. Es decir, para cada valor de x hay un valor de f de x. Así, se encuentran simplemente conexiones entre un punto x2 con un punto f de x2. Un punto x3 con un punto f de x3 y así sucesivamente hasta obtener la relación x sub i, f de x sub i. Si trazáramos esta relación punto por punto en un plano cartesiano, precisamente nos encontraríamos con que tenemos un punto de relación entre cada uno. Cada x solamente tiene un f de x asociado. Y es así como se empiezan a construir estas gráficas de funciones que con toda seguridad las hemos visto previamente. Uniendo estos puntos encontramos un bosquejo de la gráfica que nos interesa, una representación de la función. Tenemos esto simplemente para una función cualquiera. ¿Qué ocurre en el caso de las probabilidades? Cuando hablamos de probabilidades ocurre exactamente lo mismo. Solamente que no estamos hablando de una función f de x, sino una función p de x. O sea, función de probabilidad de x. En esta función, por el hecho de ser función, cada x sub 1 tiene un único p de x sub 1, x sub 2 un único p de x sub 2, x sub 3 un único p de x sub 3, x sub 4 un único p de x sub 4. Y así hasta un x sub 4 un único que tiene un único p de x sub 2. Nuevamente, trazando estos puntos, reunimos una gráfica en donde para cada x sub 2 hay un único p de x sub 2. Trazamos esta gráfica y nos encontramos simplemente con esta relación de puntos, en donde ningún x sub 2 comprende más de un valor. Esto como una representación gráfica que nos va a permitir establecer la definición que nos interesa. Nuestra definición de interés parte de lo siguiente. Contamos con una variable aleatoria cuantitativa. Recordemos que cuando hablamos de variables cuantitativas tenemos dos tipos. Una variable cuantitativa discreta y una variable cuantitativa continua. Aquí cambia un poco la nomenclatura. Con las variables cuantitativas discretas hablamos de una función de probabilidad. O también la llamamos función de masa de probabilidad. En el caso de las funciones continuas hablamos de una función de densidad, función de densidad de probabilidad o simplemente densidad de la variable. Pero básicamente estas funciones tienen un único objetivo. Buscan asociar cada X correspondiente a un espacio muestral con su probabilidad de ocurrencia en este espacio. En otras palabras, la función de probabilidad es aquella en la que se puede establecer para cada X su probabilidad de ocurrencia. Cada X o cada X sub i, para decirlo de una mejor manera, tiene entonces una probabilidad dentro de un universo. Ese universo conocido es lo que llamamos espacio muestral. Ahora, si recurrimos a la definición de las propiedades de la probabilidad, nos encontraremos con algo. En esta función hay una propiedad que es indisoluble. Si sabemos que para cada X hay un valor de probabilidad de X, que lo conoceremos como P, dentro de un conjunto finito de puntos, entonces la sumatoria de todos los P sub i, siendo la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, voy a poner aquí mejor P sub i, para que se vea un poco más completo, la sumatoria de todos estos P sub i debe ser igual a 1. Esto lo vimos en el video relacionado con las propiedades de las probabilidades parte 1, en donde cada X sub i correspondía con un evento asociado a un universo. Nuestro espacio muestral es nuestro universo, así que las probabilidades de que todos estos eventos ocurran en sí dan una suma de 1. Esto a modo de recordatorio, para que podamos empezar a trazar vínculos entre lo que hemos visto previamente y lo que hemos visto hasta ahora. Esto simplemente se define en todos los términos, tanto para variables cuantitativas discretas como para variables cuantitativas continuas. Es importante aclarar que estas funciones cuantitativas discretas permiten una determinación un poco más sencilla. En las variables cuantitativas continuas utilizamos conceptos de cálculo integral, así que por ahora no vamos a ver este tipo de funciones. Las veremos más adelante, luego de que exploremos el trabajo de la función de probabilidad con las variables discretas. La definición gráfica o la determinación de la configuración de cada uno de los puntos que competen a la función de probabilidad, la veremos en el siguiente video, que tiene que ver precisamente con funciones de distribución de las probabilidades asociadas a la variable X que estamos analizando.